Y al toque nomás arrancamos ¡Ay, ay, ay! Que nadie esté transmitiendo Bienvenidos Un año de la partida de Cristia El Gran Pulpo Para que me la quede flor Que mi alma se perdida Por el culto me preocupa este amor Si un amigo me dice No llores a Para que sufrí, para que Para que llorar, para que El signo no se marca Los signos de rojo, mira así Para que sufrí, para que Para que llorar, para que El signo no se marca Los signos de rojo, mira así A todos las chicas lindas de Lapa Buenas tardes, bienvenidos Así tenemos que recordarnos Nuestro amigo Pulpo Bailando, tomando Haciendo la linda el día de hoy Con chicas guapas también, ¿eh? ¡Wow! ¡Ahí! Se que mi vida es un martirio Pero que mi vida es un error Se que mi alma está perdida Por culpa de un buen amor Que mi vida es un martirio Se entrega de ver el dolor Y mi alma está perdida Por culpa de un buen amor Si un amigo me dice No llores a Para que sufrí, para que Para que llorar, para que Pero si no nos abarcaron Se tiene rojo, mira así Para que sufrí, para que Para que llorar, para que Pero si no nos abarcaron Se tiene rojo, mira así Para que sufrí, para que Para que sufrí, para que Para que llorar, para que Si no nos abarcaron Si no nos abarcaron Se tiene rojo, mira así Para que sufrí, para que Para que Para que Para que Si no nos abarcaron Se tiene rojo, mira así Muy bien, que bonito De una manera muy especial